Bueno, cuéntanos un poco sobre esta campaña, porque me imagino que cuando comenzaste, quizás tu talento se impuso, pero todavía no te conocían. Pero en la medida que va pasando el tiempo, tiene que ser más difícil, ¿no? El poder llegar a establecerte en ese béisbol. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento? Nada, creo que todo es superación, mucho entrenamiento, disciplina. Primero que en nada, y ahí están los resultados, año por año, tratando de hacer lo mejor que pueda, ayudando al equipo y nada, estamos aquí. Aquí te vemos menos, pero tú siempre fuiste un pitcher muy rápido. ¿Has tenido que ganar en combinación en cuanto al trabajo de la recta con otros lanzamientos para poder triunfar en el béisbol japonés? Sí, sí, he tenido que practicar el slide, no sé, la recta, tratar de que camine un poquito más, entrenar un poco más, dedicarle más tiempo a la práctica y a la técnica, ¿no? La velocidad, Moinelo. Aquí hemos visto muchos pitchers que no logran sostener la velocidad en la recta. A veces, de un año a otro bajan dos millas. ¿Cómo trabajan ustedes allá para poderse mantener con ese rendimiento el brazo fuerte y siempre que salen con una velocidad establecida? Mucha práctica. En verdad, en verdad se practica bastante. Entonces, aparte, está el trabajo que tú haces, donde tú tienes deficiencia, ¿no? Que es lo que yo he hecho hasta ahora, ¿no? Donde más o menos yo creo que estoy un poquito floja, a eso lo dedico un poquito más. ¿Trabajan mucho en cuanto a lanzamientos? Es decir, ¿cuántos lanzamientos tú tiras diariamente, cuándo descansas, cómo planificas eso? Normalmente, eso uno lo lleva ahí en, bueno, en el spin training es una cosa y en la temporada de la temporada, yo mismo, yo mismo tratando de administrarme porque son una cierta cantidad de juegos. Entonces, tengo que tratar de estar bien para 145 juegos jugando, eso es muchos juegos, pero no, no, normal. ¿Terminas la temporada sin sentirte fatigado? Sí, demasiado. La verdad, sí. ¿Sí comienzas a sentirte ya agotado al final? Después de los 30, 40 salidas, ya uno empieza a sentirse ya el cansancio, sí. Háblame ahora de la experiencia con esos bateadores que comienzan a estudiarte. El trabajo previo para enfrentar determinados bateadores que tienen más nivel, ¿lo hace el colectivo técnico? ¿Es un estudio que tú profundizas? ¿Cómo trabajan eso? Un meeting, hacen un meeting con los lanzadores, ¿no? Tira, este bateador está bateando en esta serie, bateó así, tiene un huequito aquí que le puede tirar con el slide aquí, pero aparte de eso está el factor en el huevo, ¿no? Que aunque el bateador no bate eso, no quiere decir que tú no se lo tires. Entonces, nada, tratar de estudiar bien al contrario. Ahora, el tema del equipo Cuba, te han tocado muchos, muchos equipos Cuba, te ha tocado incluso una época muy difícil, has brillado con tu club en Japón, pero con el equipo Cuba no ha podido ser. ¿Qué te parecen estas nuevas ideas, incorporar peloteros que están jugando en otras ligas? ¿Cómo lo han visto ustedes que seguramente conversan sobre esto en Japón? Muy bien, para mí muy bien, porque se trata de Cuba, ¿no? Ya Cuba merece que le demos un alegrón al pueblo, ¿no? De quedar campeones, como los tiempos del Azo, de todas esas personas y nada, no ha podido brillar, siempre salgo a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Y nada, para adelante. En el caso tuyo, has tenido incluso que abandonar tu zona de confort y hacer otros trabajos, excederte en lanzamientos. ¿Crees que eso debe ser un poco más estudiado? Es decir, si a ti ahora te dicen tienes que abrir en el clásico, sería muy difícil, ¿no? Acostumbrado durante tanto tiempo a hacer esta función, ¿no sería mejor utilizarte en lo mismo? ¿Cómo tú analizas esto? Bueno, ahora para el clásico un poquito distinto, porque voy a estar aquí entrenando, entonces no voy para estar en Japón, ¿entiendes? Quieres decir que voy a entrenar aquí para, no sé, para tirar dos inis, los tres, no sé, los que me toquen. Y nada, pero cuando uno viene a Japón, viene haciendo un trabajo, es un inis, entonces cuando te pasas un poquito así, es un poco más difícil. Y ya en Japón me imagino que tienes muchos seguidores. ¿Cómo está esa relación de pelotero con el pelotero cubano, con la afición japonesa? Allá, bueno, a mí, a Despa, en realidad a todos los cubanos, ¿no? A Raider que está en Chunichi. Creo que han hecho una buena, hemos hecho una buena relación con todos, los fanáticos, los compañeros, ya somos unos japoneses más. ¿Te llega el comentario de la gente que sigue en tu actuación? Porque habitualmente se conoce lo que van haciendo ustedes, pero no sé, ¿están al tanto de que el pueblo aquí está siempre pendiente a lo que ustedes hacen allá? Sí, 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 sí. De una forma u otra, por las redes sociales, Instagram, no sé, Facebook, siempre están pendientes, ¿no? Y eso se lo agradecemos a mí. Bueno, por último, dime, ¿realmente puede ser este un clásico bueno para Cuba? ¿Puede cambiar el panorama en alguna medida con todo esto que se está haciendo para la convocatoria? Porque ustedes ahora están más establecidos que antes. ¿Cómo tú ves ese futuro inmediato? Corazón, corazón, salir a jugar con el corazón para allá. A veces, cuando en un equipo hay muchas estrellas, no funciona y en este equipo va a haber, ojalá que se forme un equipo muy bueno de estrellas, de chamaquitos jóvenes, para meter manos. ¿Has hablado ya con parte de la dirección sobre el clásico? No, 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 me han tenido un poco alejado de eso. ¿Todavía estás de vacaciones? Sí, todavía. ¿Cuándo empiezas a entrenar? De hecho, ya estuve hablando con Lázio y me dijo, oye, ya para el día 23, 24, empiezo a entrenar. Bueno, viene el fin de año, así que aprovechemos para enviar una felicitación y tu saludo al pueblo cubano que no te ve a menudo, pero sabe lo que estás haciendo. Nada, para todo el pueblo de Cuba, que pasen adelantado, un feliz año nuevo y nada, entrarle con ganas al béisbol en el Don Béis 23. Éxito. Ojalá y que los relevos de Moinello estén a la altura en el clásico que esperamos todos. Sí, por favor.